Cuidado, ya te mato Lull Lull Lull, dos veces, dos veces, dos veces ¿Qué tal todos amigos? Estamos aquí en un nuevo video, señores, venimos con Skywars The Team aquí en Hypixel Con mi compañero Bpanda Compi ¿Cómo estamos Lullo? Todo bien, vamos a ganar, así es, ¿no? Estamos de power, ¿no? Estamos de power to surprise No tengo nada, ¿puedes darme algo? Sí, ahí sí Perfecto Vale, ahí ya están, ya están Cuidado, cuidado, cuidado Te la llevaste, te la llevaste de nuevo Toma, venga, vete para afuera Uy, casi, casi Te llevaste la espada otra vez, te llevaste la espada, no me la diste A ver, ten Perfecto Dale, cuidado que acá hay uno que está que te observa Que me observa Llego, 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 llego ¡Buenísima esa, buenísima esa! A volar, a volar Está aquí abajo, está aquí abajo, ya Se fue, se fue No me quitó nada Buenísimo eso ¿Qué hacemos? Ahí hay gente en el centro Dame, dame ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Para tu casa, para tu casa, para tu casa! ¡Tú también para tu casa, para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Muerto! ¿Para tu? Sí, 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 lo matamos Lo matamos ¿What? No tengo nada Sin armadura, sin nada Los maté, desgraciado Afilado uno, afilado dos, hay cinco, hay seis veinticinco Oye, no coge este casco Se quedó bullado este casco, no hay para coger Ahora lo cogí ¿Qué hacemos? No, nos la jugamos, nos la jugamos y vamos a ir ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? No hay uno, hay algunos Construido, 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 construido Mira, mira este, mira este, mira este, mira este ¡Para tu casa, para tu casa, para tu casa! ¡Has muerto! No tengo, no tengo nada Hay más gente aquí, sí hay gente aquí Si me ven, me matan, si me ven, me matan ¡Luis es solo, es solo! ¿Que te caíste? ¿Qué pasó? No, mira que te caíste Me dejaba... Me dejaba... Me dejaba... Me dejaba abandonado ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! No, no, no Estaba muerto ¡Tres! ¡Luzo! Estás tercero, has notado tres, ¿Lol? ¿Qué? ¿Lol? Estoy segundo, segundo Yo no tengo... Nada, una espada de piedra Toma, toma, toma No hay nada... No hay nada, Luz Oye, ni una triste espada Una espada de piedra tengo yo No hay nada Me tocó, es mi una espada ¿La espada de piedra? No hay una espada ¿La espada de piedra? No hay una espada Voy para allá, voy para allá Estoy... He regresado, he regresado No sé cómo fue, pero he regresado Es aquí Toma, Luz Dame, 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 dame No tengo nada A ver, tú Se me creasó horrible el manito, loco No me des mucho No tengo más No tengo bloque No tengo bloque, sigue construido Este recién peleó Tiene tres, tiene tres de vida Mátelo, mate, mate No, 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 no Repiñela, repiñela, Luz ¿Luz? Aquí estoy, aquí estoy Ayuda mi cosa Perfecto Si tienes otra espada, mejor Sería... Bueno, pero no Aquí estamos bloque Ahora sí, vamos ¿Por aquí abajo no hay nada? Yo no lo agregué No, 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 no Aquí hay alguien, aquí hay alguien Ah, no, estoy ¿Qué pasó, pues? Espérate, mira, mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Toma, esqueletito Toma Pásale, pásale las cosas Toma Toma Toma, toma Lo tengo vestido mi esqueleto Vente ¿Dónde está la gente? ¿Cuántos quedan? Eh... Quedan dos Quedan dos No lo veo, no lo veo No lo veo No, quedan cuatro, ¿eh? Los cuatro quedan Sí, pero no Tengo dinamita Vamos arriba, Luz Vamos arriba ¿Qué hacen? Que se ha ido No lo veo No se ponen No se ponen No se ponen No se ponen ¿Qué se ponen? No se ponen No se ponen No se ponen al sol aquí tampoco vamos dos para acá eso no hay que es eso? casi me muero me tiraba mal sigue 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 si estamos haciendo una buena partida donde esta el señor? están arriba los osea estaban en su isla murió mi esqueleto quieren no lo hicieron notaron a mi esqueleto voy a vengar a mi esqueleto donde están los señores? desgraciado no me dejan ver toma ahí no 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 lo tiré vamos Lucho dale dale donde se fueron? oye casi me salió de bloque ahí están están aquí están allá están pleno están pleno cuidado 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 que los malos van a tirar cuidado 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 oye que pasa con mi selección no le estoy haciendo daño que te has hecho el 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 minero jaja cuidado cuidado arco 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 toma Isa nos maté uno muerto 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 victoria ganamos buenísima 3 kills 3 kills tu y yo no me parezco ni siquiera en las kills cuantas hice yo? Dos, tío. Bueno, aquí te dejo una espada, aquí no estoy. ¿Eh? ¿Cuántos cofres se llevó? Dos nomás. Ahí te dejo una espada. ¿Quieres algo? No, esto parece que un H. Madre mía. Me voy a poner la talada. ¡Contillado, contillado! Ah, tienes. No se enteran, no se enteran, no se enteran, no se enteran. Ah, esa era que lo dejo bendidísimo. Por tu caso, por tu caso. ¿Lure? ¿Será yo? Ahí hay una espada, hay una espada. No se, también. Se mantenía pechera de hierro, pero lo mandé a volar. ¿Que hay alguien o no? Eh, no lo sé. Debería que no, se me iba para arriba, se me iba para arriba. Claro, como siempre, ponme el bloque en la cara. ¡Joder, Lucho, tío! Estás delicadísimo el día de tu locura. ¡Aquí hay uno! ¡Tres de vida, tres de vida, tres de vida! Ah, no me quedé aquí. Oh, te le bajé ahí la vida, tío. No se te hace nada. Te va a uno. Bueno, te van dos. Están a dos islas. ¡Uy! Están yendo a full, eh. Ah, no. No era el último. Ah, desocada. Eh, te va a uno, te va a uno por las ramas. A una isla. Está a una isla, eh. Es shifting, es shifting. Vale, te veo, te veo. Va por ti, va por ti, va por ti. ¡Qué lado, pégala! Está arriba, está arriba. ¡Qué hijo de su madre! Uy, pero ¿y eso? Ese combate. No sé. Y ese era el último. El poder ganar. Oh, pero así. Esto está difícil. Bueno, yo construyo el último. Saca lo que pueda. Pero... Te botaron. Ahora este. Me caí, pero no sé cómo me caigo. Si estabas shifting. Avisa, avisa. ¿Dónde está? No sé dónde está. Ah, sí, no sé. Baja. Sigue nomás, sigue nomás. Aquí hay estos dos que están más o menos. Vale. ¿Puedo saltar? Sí. Ah, por su casa. Te digo. Cuidado, cuidado que te botan, eh. Tranquilo, no tenía nada. Ahí no, dale. Dale, dale. Cuidado atrás tú, ¿ya? Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí, dale, dale. No se entera de nada. No, 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 no sabe ni dónde está. Uh, 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 uh. 14. Buena, buena esto, buena. Acá están que te ven acá, desde el otro lado. Está construyendo, si lo puedes tirar. Qué bueno. Ah, Chuzo. El otro está ahí, se ha quedado el otro. Síguela, síguela, síguela. Está acá que quita bloques para construir. Cuidado, cuidado. Ahí está va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí está, ahí está. Ahí no tiene nadie. Ahí, ahí. Construye, construye. Espérate, espérate, déjame ver. Hay uno arriba, hay uno arriba. Me está disparando. Sí, 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 ahí está. Seguro que tiene poder 3, no sé qué tiene ese arco. Cuidado, no. Ah, ya te maté. ¡Lul! ¡Lul! ¡Dos veces, dos veces, dos veces! ¡Dos veces lo tiré! ¡Dos veces! No, no, no. Si dos veces tiró la endertel y lo maté. Sí, sí, es que sí. Vi que las dos no la endertel. ¡Dos veces! Espérate, que me vas sin vida. Buenísima esa, espérate. Uy, quiero recuperar vida. Van dos al centro. Van dos al centro a chetarse. Sí, pero no recupero vida. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Avisa, avisa, avisa. Sí, sí, están aquí los dos. Sí, 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 sí. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Oro, oro, oro. Oro, sí los puedo matar, entonces. ¡Lul! Aquí hay dos. No tienen vida. Uno se murió. Aquí están todos los. ¿Lul? ¿Otro murió? Quedan dos aquí en el centro. ¿Puedes hacer la de la rapiñera, eh? Sí, sí, puedes rapiñera. Le queda 14 de vida. 9, 9, 9. ¡Muerto! 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 Buenísima, Lucio. Buenísima. 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 Por lo menos. Pero buenísima fue esa que lo lancé dos veces. Claro, aquí está sin duda. Coger el de arriba, tú. Coger el de arriba, aquí abajo. Uff. Armita no hay de nada. Sí, tengo para ti. Toma. Toma, toma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uff. Están tirando flechas. Más seguro. El señor no tiene nada. No le pego, no le pego. Eh, le quité, le quité, le quité. Hijo de la chinga, hijo de la chinga. Me quería hacer la de block. Le dio un flechazo, no lo mate. Y está quemando a Toma. Creo que tiene posión de fuerza. No sé, no sé. Pero está aquí. Uff. ¿Y usted? Ven acá, ven acá. Uy, es posible. Sí, sí, sí. Lo superpeo. Yéndonos ahorita. ¿Dónde está? Sí, sí. Estamos a partir de la ciudad. Lo mate, lo mate. Se desgraciado, lo mate. Se desgraciado. Uy, que la ha quedado. Toma, 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 toma. Gol. ¿Todo el mazánito? Vamos, 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 aquí, Luz. Cuidado, cuidado, que está solo. Cuidado, está solo. Uff. Estaba solo. Estoy contigo. Viene uno, viene uno, eh. Muerto, 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 muerto. Te regalo, te regalo si quieres. Muerto, muerto, muerto. Porque tengo velocidad. Toma, toma, ¿quieres velocidad? ¿Quieres velocidad? Toma, velocidad. Toma, 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 atrás. Otra suyo, otra suyo. Otra suyo, otra suyo, otra suyo. Toma, toma. Una espada encantada de afilo a uno, de diamante. Otra suyo, otra suyo. De la que está en otra partida, está en la partida, está en la partida. Sí, 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 sí. Bueno, te adelantes, Luzha, después dices que te... ¡¿Qué pedes? No, sí, sí, sí. Puedo con todo, puedo con todo, puedo con todo. ¡Uhhh! ¡Qué bueno esa! ¡Mirad, espere, espere, espere! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que no me tiraron! Tengo un flechazo, no sé dónde, los metemos a todos Aquí viene, aquí viene, aquí viene No le pego, no le pego, no le pego Uy, tengo miedo, corazón, tengo miedo, corazón Cuidado, cuidado con ese, cuidado con ese que está arriba Aquí vino uno, aquí vino Está solo, está solo, está solo, está solo Por feo está solo, clavos, está solo Oye, pero ¿qué es eso? Está solo Eh, gilme, 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 gilme Lucha, 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 lucha Lucha, lucha, lucha Mete al otro Muerto, 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 muerto No, no, no Muerto Ganamos, ganamos, ganamos No Sí, sí, ganamos, ganamos Buenísima, chócala, chócala, chócala Terminamos pero full cheto Puente ahí, puente ahí al lado Puente al lado, puente al lado, puente al lado, rápido Que buena esa Buenísima, buenísima Y bueno señores, hasta aquí el video Espero que te haya gustado Si es así, dale a like y compártelo con tus amigos No olvides suscribirte si no lo estás Pájate por el canal de mi compañero Bipanda Que no necesitan dejar el link Suscríbete Nos vemos si tienes un nuevo video Hasta luego Bye bye